Como otros sectores económicos, el de transporte también sufre de falta de personal y una de las variantes es la migración por mejor sueldo y evitar la inseguridad que se vive en las carreteras mexicanas. De acuerdo con el presidente de Fematrac, Lauro Rincón Hernández, las empresas en Jalisco, Zacatecas y Guanajuato buscan capacitar a su personal y prepararlos incluso ante riesgos con delincuentes, pero eso no ha bastado para que decidan irse. Los que estamos metidos en el transporte de años, pues de alguna manera, pues hacemos lo que nos gusta y nos gusta el transporte, ¿no? Que es, en los últimos años se volvió un trabajo, pues bastante complicado, difícil, peligroso, ¿no? Y de alto riesgo. Lo que nos está impactando es que tenemos escasez de mano de obra operativa. Muchos operadores, es uno de los grandes problemas que están enfrentando todas las empresas, han emigrado a Estados Unidos, a trabajar en empresas de Estados Unidos y aquí en México se está batallando actualmente por mano de obra operativa. Entonces, ahorita lo que se está haciendo la mayoría de las empresas es reclutar y capacitar gente, darles un entrenamiento, pues en carretera, teórico, mecánico en general. Aunque la Federación México-Americana de Transportes no cuenta con un diagnóstico, el NOTE se identifique cuántos operadores dejan empresas mexicanas al año, competir con sueldos en Estados Unidos es casi imposible. El déficit que se estima en las empresas mexicanas es de un 30%, que se cubren con jornadas más largas para los trabajadores o días extras de trabajo.